Tenemos comunicación con Nicolás de Cárdenas, director de Actual. Don Nicolás, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, parece ser que el texto remitido por la ministra Irene Montero está plagado de errores y de cuestiones de dudosa legalidad, ¿no? Sí, o sea, esto ha sido un no es no con todas las consecuencias del Consejo General del Poder Judicial a la ley del sí es sí, como decías. Y además, por unanimidad, esto yo creo que es algún dato que hay que destacar, que no son los jueces de la caverna conservadora los que han echado para atrás esta ley de Irene Montero, que han echado para atrás, que no la recomiendan, digamos, aunque ya sabemos lo que hacen con los informes consultivos en este gobierno, ¿no? Pero bueno, respecto a los problemas que además has avanzado, has resumido muy bien, evidentemente invierte la carga de la prueba porque propone una definición de consentimiento que, además de innecesaria para los jueces, desplaza esa carga aprobatoria. Entonces, afecta directamente al principio de presunción de inocencia. Hay que destacar que esta definición habla de actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes. Efectivamente, pues este conforme a las circunstancias concurrentes será según los usos y costumbres de cada uno. Por lo tanto, como bien decía, los interrogatorios empezarán por ¿cómo presta usted consentimiento sexual habitualmente? A partir de ahí, pues imagínese si realmente esa mujer ha sido víctima de un ataque a su libertad sexual, esta victimización secundaria está asegurada. Aparte, esta definición es contradictoria. Dicen los jueces que, por un lado, admite que el consentimiento puede ser tácito como cualquiera que haya tenido una relación sexual en su vida sabe, pero también exige que sea expreso, con lo cual la prueba es complicadísima de hacer ante un tribunal, por lo menos para el que pueda ser acusado. Pero no se queda ahí la crítica de los jueces, sino que también ven peligrar el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque eliminan los dos tipos penales que hay ahora mismo en el código penal, el de agresión y el de abuso sexual, y crea uno solo que, por lo tanto, elimina esa gradualidad. ¿Cuál es el riesgo? Pues es doble. Primero, que si es el mismo tipo para todo, da lo mismo. Si ese abuso o esa agresión se hace con más violencia, con más intimidación o con menos, porque la pena no está tan claramente definida gradualmente. Y luego, también, al mismo tiempo, puede darse la cuestión contraria, y es que una agresión sexual de entidad menor pueda ser castigada de una manera excesiva. En todo caso, dicen los jueces que hay un amplio margen interpretativo, tal y como se plantea, y por tanto, el principio de legalidad también estaría en riesgo. Estos serían, yo creo que los dos elementos principales de crítica. Luego hay otros sobre quién serían los que juzgarían, si hay juzgados especiales para esto o no. Y luego uno que parece bastante, bueno, supongo que se han tomado aquí un poco la revancha, porque habla de que la técnica legislativa es absolutamente deficiente. Es decir, esta ley, este anteproyecto de ley, entra en materias que son de ley orgánica y medres que no lo son. Y las meten en una coctelera cuando lo suyo, según expresan desde el Consejo General de Poder Judicial, sería hacer dos leyes. Una para las materias que tienen que ver con derechos fundamentales y que exigirían una ley orgánica, y aquellas que simplemente con una ley ordinaria estarían resueltas. Al margen de que, sin lugar a dudas, también pisotea en terreno que sería más propio del Código Penal, con lo cual del Ministerio de Justicia, no necesariamente el de Iguada. Pero bueno, una cuestión técnica. Lo gravísimo de este caso es el tema de fondo. Y, Nicolás, yo no quiero frivolizar con este asunto, que no tiene ninguna gracia, pero supón que una persona sale, conoce a otra persona, ambos deciden mantener una relación íntima, va a ser necesario que firmen un contrato, y no solo que lo firmen, porque podrían acusarse de firmarlo bajo coacción, de firmarlo ante un notario. Es terrible. Es tan kafkiano que cualquier posibilidad que podamos especular sobre esto nos puede llevar muy fácil al chiste, pero realmente es trágico. De hecho, hace ya por lo menos dos o tres años que hubo unos españoles que inventaron una aplicación precisamente para certificar, de alguna manera, ese consentimiento, que, por otra parte, es absolutamente contradictorio desde el punto de vista ideológico del propio gobierno. Si es un gobierno que habla de libertad sexual, que habla de que cada uno haga lo que le dé la gana, pues no se entiende muy bien que ponga estas cortapisas, o por lo menos, si se entiende, es absolutamente contradictorio con su propio pensamiento. Estas cosas no nos pasan a los que estamos hecha a pasar a la antigua. Yo, como mi mujer, no tengo problemas de consentimiento, os lo puedo asegurar. Bueno, bueno, eso lo dice usted. Por ejemplo, sínteme un documento que lo acredite de manera fehaciente. La verdad es que, Nicolás, está claro que hacer bromas con este asunto es muy grave el tema de las agresiones sexuales. Hay que proteger a las víctimas a toda costa, pero sí estamos alterando el normal funcionamiento de una sociedad y de las relaciones sociales en sí. Pero sí es que, además, este doble rasero está funcionando específicamente en el tema del consentimiento, de la libertad sexual, de las relaciones sexuales, de una manera más global. Hay un doble rasero, por ejemplo, respecto a quiénes sean los presuntos agresores. Si son cuatro o cinco amigos de Sevilla que pertenecen a los puertos y cuerpos de seguridad del Estado, hay un gran follón nacional. Si son media docena de argelinos, probablemente pasados por un centro de menores, hay un silencio ominoso. ¿Se refiere usted a la noticia que se publica justamente hoy acerca de esos cuatro inmigrantes que habían estado en un hotel de Canarias y que han sido detenidos por una violación conjunta? Bueno, a ese y a otro juicio que se está siguiendo, creo que en la última semana y media, del que apenas se ha hablado, precisamente por lo mismo. Porque los acusados no son unos españolazos heteropatriarcales, precisamente, sino procedentes de otras latitudes. Bueno, creo que hay un doble rasero muy claro en este sentido. Aparte de que, por supuesto, está impregnado de toda esta ideología en la que el varón es, bueno, digno de sospecha por el mero hecho de existir, siempre y cuando sea heterosexual y blanco, en este anteproyecto de ley nada hay de las posibles violencias que se puedan dar entre dos mujeres, entre dos hombres que tengan relaciones sexuales. Bueno, don Nicolás, asunto realmente controvertido, espinoso, de difícil solución, pero lo que no se puede hacer es dejarlo en manos de una ministra como esta de Igualdad, que a base de hacer chapuzas resulta que no hace más que enredar en el asunto y yo creo que complica las cosas. Don Nicolás de Cárdenas, director de Actual, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier. Hasta luego, muy buenas noches. A ver, de nuevo recurrimos al policía de la sala. Ustedes.